Edita más rápido con estos atajos de teclado. Para hacer un corte, en lugar de seleccionar la cuchilla y cliquear en el lugar en donde querés hacer el corte, posiciona el cabezal de reproducción en donde quieras cortar y apreta CTRL K. Después, para eliminar todo lo que está entre el cabezal de reproducción y el corte anterior, apreta la letra Q. Y para eliminar todo lo que está entre el cabezal de reproducción y el siguiente corte, apreta la letra W. De esta forma nos ahorramos un montón de tiempo para pulir nuestros videos.